Tú preocupado por los de afuera y ya no tienen el vestido de boda. Es que, yo me preocupo por ti. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera se preocupa por lo que está pasando afuera. Cómo los están categorizando acerca de pues esta relación amistad dentro de la Casa de los Famosos. Y luego menciona a Aleska, tú preocupándote por cómo nos están viendo afuera. Y afuera ya nos están poniendo hasta el vestido de bodas. Por lo cual Lupillo Rivera dice, yo me preocupo por ti. Y Aleska dice, las palabras son cualquier cosa. Las acciones y los hechos son lo que establecen. Por lo cual Aleska menciona que ella no se preocupa nada. Porque no ha habido acciones y hechos hacia Lupillo que puedan crear o provocar una imagen de ellos. Por lo cual Aleska menciona, los haters han de estar diciendo que yo ya te puse gotas en tu café. Porque como no saben qué decir y no hay manera de cómo atacar, van a inventar cualquier cosa. Pero Aleska menciona que ella no se preocupa en cómo la están viendo afuera y con Lupillo. Porque ella misma sabe que no está pasando nada. Y Lupillo Rivera siempre aplicando la de, yo me preocupo por ti. Pues créanme, nadie está viendo una relación con ellos. O sea, no es como que se esté viendo, solamente lo que se ve es como Aleska se aprovecha del público de Lupillo. Solo eso. Pero Lupillo, como te menciono, siempre saca la frase de, yo me preocupo por ti. Se lo hizo de igual forma a Ariana, a Talí. Así que no hay de qué preocuparse si Aleska misma lo está diciendo. No es lo mismo a las palabras que inventan, a los hechos que pasan realmente. Que digan lo que quieran decir, no pasa nada. O sea, los hechos valen más que puso en las gotitas en tu café. Y bueno, como puedes ver, Lupillo Rivera sí se preocupa por lo que está pasando afuera. Pero como te menciono, por más falsa ilusión que se provoque en su cabeza, realmente no es como que vaya a pasar algo. O como que el público realmente esté viendo algo entre ellos dos. Simplemente están viendo a Aleska aprovecharse de Lupillo Rivera. Porque es evidente, la persona que en su momento dijo, yo no creo en la palabra de Lupillo. Cuando vio que Lupillo se fue a jugar al cuarto tsunami, mágicamente Aleska de estar jugando sola, no le duró 24 horas. Inmediatamente se unificó otra vez agua para jugar con Lupillo. Y pues ahora simplemente va hacia él. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.